Amigos míos, continuamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Yo siempre bromista, yo hasta el último día de mi vida siempre estaré con una sonrisa de oreja a oreja y a no perderla. Bueno, mira para qué le sale a Sagitario la curación. Qué hermosa carta. Sale la carta como del arco iris, así como una bala, como un fuego, como una estrella fugaz. Así está Sagitario, un día bien agitado. Vas a estar de un lado para otro corriendo. Te van a llamar, oye, vámonos al cine o vamos a una fiesta. Como que Sagitario va a estar así, totalmente locaso. Lo que sí veo es que mañana, el domingo o el lunes o el martes, ten cuidado porque a mitad de semana te vas a sentir algo agotado. Y eso es debido a que le estás dando demasiado a los físicos, sobre todo a los jóvenes que me están escuchando. Cuidado con el licor, por favor, eso no es diversión. En relación a los negociantes o a firmas que pueden venir en camino, me preguntarás, tengo un negocio y ahorita no sé si funciona. Tienes que hacer limpieza porque veo que hay una transformación, pero el negocio está bien cargado. Así que a limpiar los Sagitario. Vamos con Capricornio. Capricornio, mira los deliciosos frutos que salen para ti. Deliciosas cerezas que están ya para comer. Qué delicioso esta fruta. Y sobre todo dice florecimiento. Muy buen día para los amigos que tengan comercio, que tengan un mercado, en el mercadito tengan su puesto. Veo que van a rayar de los lindos. Tu ceviche ahí al costo vendiendo. Bueno, todos los que tengan que ver con un pequeño negocio o un gran negocio. En relación al amor te tienen amarrado. Ten cuidado con la hechicería y con la maldad, Capricornio. Porque por ahí veo que no te tienen por el amor, sino por interés. Vamos con Acuario. Acuario sale celebrando. Mira, en dos patitas. En dos patitas sale celebrando. Algo va a suceder. Y como que comienza a bailar Acuario. Acuario sale con una alegría muy grande. Pero eso sí, en el lado amoroso dejas de estar jugando porque acá salen tres, no salen dos. En cuestión de la familia, mira el trébol de cuatro hojas. En la familia va a venir un dinero, no sé si es por herencia, la compra o la venta de algún inmueble. Pero sí te digo, también juégate a la lotería. Y por último vamos con Pisces. Pisces sale volando, sale liberándose de todo mal. Y sale como que Dios protector de Pisces. Y como que hay oración de otras personas hacia ti. Solo no está Pisces. Veo que evoluciona, que crece, que siente mucha energía. Muy buen día para ti. Te acordarás de mí. Hoy día vas a sonreír, vas a pasear, vas a divertirte. Hoy día vas a sentirte amado, Pisces. Así que deja esa cara de pollo mojillento y atontado. Y vas a ver que hoy día tú te vas a acordar de mí. Para bien, recontra bien. Ahora sí me voy. Un beso.